Música Buena manera de comenzar el segundo bloque con este clip que armó la gente de Nike se viene el mundial de fútbol femenino ustedes saben que en la Argentina hace unas semanas el presidente de AFA confirmó que la liga femenina será profesional la Argentina avanza en ese sentido y la mujer sigue ganando su lugar y su espacio tan importante es para Nike que como vieron en este clip las camisetas de los seleccionados fueron especialmente diseñados para que la usen las mujeres los hombres con la suya las mujeres también hablamos con el vicepresidente del Botafogo de Río de Janeiro que participa de la Copa Sudamericana uno de los grandes del fútbol de Río de Janeiro de Brasil que participa también de la Taza de Guanabara que participa de la Copa de Brasil que juega la liga de su país y que tiene grandes aspiraciones Los premios de la Copa de Brasil están en valores importantes y seguro que esto tiene una importancia para el club porque hacemos nuestro presupuesto anual y contamos con una clasificación en las etapas de la Copa de Brasil es importante también desde el punto de vista deportivo pero las competiciones internacionales tienen su importancia también y bien, no podemos tratar con una cosa que mueve la pasión de las personas solo desde un punto de vista de costos o de finanzas o financiero entonces vamos los dos torneos son importantes tanto Copa de Brasil como también la Sudamericana y vamos a disputarlos con la misma gana y avanzar Brasil tiene sus propias características y bien sabemos que en los otros países incluso Argentina que también es un país grande pero los los torneos son federativos hay una federación de fútbol en Brasil tenemos federaciones que son locales o por provincias por estados y tenemos una confederación que es la confederación del país y entonces los torneos regionales empezaron muy antes son mucho más antiguos de lo que los torneos nacionales en la década de 60 se empezó a hacer torneos de hecho nacionales en Brasil hasta este momento todos los torneos serían locales serían por provincias por estados entonces son tradicionales son importantes por esto porque tienen la historia la tradición fuimos campeones año pasado somos los actuales campeones de Rio de Janeiro en un final contra Vasco que bien hicimos un gol en el último minuto empatamos los agregados de los dos partidos y ganamos unos penales, entonces fue lindo. Y bien, hacemos una preparación, seguro que el brasileño tiene más tiempo porque es un torneo que ocupa una buena parte del año, el Carioca es un torneo más corto, entonces se usa un poco del Carioca para empezar la temporada, para incluso promover jóvenes de las categorías inferiores pero también es importante disputar y tener ganas de ser campeón. Seguimos repasando historia de clubes y vamos por más. Este es el programa que cuenta la historia de los clubes de nuestro continente. La particularidad en Chile es que hay siete que son sociedades anónimas, Palestino es una de ellas, recordemos, Palestino está en el grupo de River, entre otros, de la Copa Libertadores de América, habiendo eliminado a Talleres de Córdoba, por ejemplo, perdió hace días la Supercopa contra la Universidad Católica, pero no se amedrenta, hay un claro plan de negocios para insertarlo dentro de los mejores del fútbol de ese país. El club está formado por 11 directores, somos una de las pocas sociedades anónimas que tienen información pública, o sea, para nadie es un secreto las cuentas de Palestino, al igual que Colo Colo, la Católica y la Universidad de Chile, que Palestino es el único cuarto club que tiene esta información abierta, aunque no se transan las acciones en bolsa, cumplimos con todos los requisitos para, y estamos bajo la supervigilancia de la unidad de control financiero de nuestro país, y eso, primero, nos hace ser muy transparentes, y segundo, nos hace ser muy cuidadosos con nuestra forma de actuar. Tenemos un pequeño equipo administrativo, gerente general, gerente deportivo, gerente marketing, más todos los que están a cargo de las divisiones inferiores, tenemos unas divisiones inferiores interesantes, que nos han dado buenos resultados a lo largo de la historia del club, y la verdad es que dentro del directorio hay una comisión de fútbol, que son un grupo de cuatro o cinco directores que nos juntamos un poco más frecuentemente para ayudar al técnico a hacer las contrataciones, armar el plantel, discutir desde el punto de vista con el gerente deportivo cuáles son las alternativas más interesantes para el equipo, y eso es un poquito el día a día, el resto, la parte del resto del año, eso está claramente en lo deportivo a cargo de Ivo Basay, que es un técnico que hoy día nos ha traído grandes satisfacciones y un hombre de primerísimo nivel, un hombre que además ha triunfado en el fútbol latinoamericano, y en el fútbol mundial, porque también estuvo afuera. Lo que estamos haciendo ahora, aprovechando los recursos que tenemos, estamos mejorando todo lo que es infraestructura. Acabamos de renovar todos los camarines, tanto el primer equipo como visita, árbitro, en nuestro estadio, en nuestro modesto estadio de la Cisterna. El año pasado ya habíamos hecho algunos accesos que nos permitió jugar por primera vez con los equipos grandes en nuestro estadio, y estamos llevando ya definitivamente a los equipos de mayor convocatoria a nuestro estadio. Estamos mejorando toda la infraestructura del fútbol joven, canchas nuevas, tanto sintéticas como de pasto, implementos deportivos. Cerramos con un sponsor de camiseta que se llama Capelli, que nos va a permitir hacer merchandising a todo el mundo, porque es una fábrica que tiene su centro de operaciones en Manhattan, pero fabrica en China, por lo tanto, vía internet se va a poder comprar todas nuestras poleras, nuestro merchandising, en un par de meses más, y van a poder llegar a cualquier parte del mundo. Comenzamos el bloque con Nike, lo cerramos con Adidas. Nuevo contrato de patrocinio, en realidad, Isco es el nuevo embajador de la marca, el hombre del Real Madrid, con una gran proyección, ya convirtiéndose en uno de los grandes referentes del plantel. Ma-Yisco, así lo han titulado. Con esto nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con mucho más. Ellos te dirán que el fútbol es impredictable. Que el suerte es más allá de tu control. Sua expectación casta long shadows. Pero una estrella puede siempre romper. Emergen más brillante que nunca. El pecho es su stage. Un magician. con el futuro a sus pies fight for your chance then take it so 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 so